Dice, se arrastra un caón de 35 kilos, tirando de él con una cuerda que forma un ángulo de 30 grados, con lo horizontal, con lo horizontal. El táctico es 0,3 y el dinámico es 0,25. Para que deslice la fuerza de rozamiento, o sea, a ver, voy a hacer dibujo, porque si no, yo no... Yo tengo una fuerza de... ¿Cuánto me dice que es la fuerza? La tengo calculada, ¿no? Pues a mí, la F, 30 grados. Entonces tienes que tener en cuenta que en el eje Y también hay dos fuerzas. Es decir, tú tienes por un lado la fuerza en X, que es F por el coseno del ángulo, y tienes que tener en cuenta que aquí hay una N, una P, pero también tienes una FI, que es F por el seno del trinco. ¿Vale? Entonces tú pones dos ecuaciones. La ecuación para el eje Y. Yo pongo la del eje Y ante la del eje Y. N menos F por seno del 30 menos P, perdón, más F por seno del 30 menos P igual a 0, porque no se mueve para arriba ni para abajo. ¿Vale? Y ahora, en el eje Y, la fuerza por el coseno del 30, para que se empiece a mover la aceleración, perdón, menos la fuerza de rozamiento, que no la he puesto, que diría para acá, menos la fuerza de rozamiento, tiene que ser igual a 0. ¿Vale? Para que empiece a moverse la aceleración tiene que ser 0. Pues ya está. Tú sabes que la fuerza de rozamiento es igual a U por N. Y N sale de aquí. N, F por seno del 30, que es 0,5, menos, perdón, menos, más P y P, 35, por 9,1. Esa es N. Y ahora tú que sustituye, te queda F por coseno del 30, que es raíz de 3 partidos, menos la fuerza de rozamiento, que es mu por N, mu E, 0,3, por esto, más F por 0,5, menos 0,3, por 35, por 9,1. Tiene que ser 3. Y de aquí despejarla F. ¿Vale? Ese es el estatus. ¿Vale? Y el dinámico, tenéis que hacer lo mismo, lo único que cambia es que esto es igual No, te dice, espérate. Si se hace una fuerza doble, ¿cuál se hace la aceleración? Para que cuando calculas esta fuerza, la multiplicas por 2. ¿Vale? Y ahora haces la misma fórmula, pero poniendo aquí la fuerza, aquí la fuerza ya no es igual a 0, ya es igual a masa por aceleración. Y después a la aceleración lo simplificas. ¿Vale? ¿Y por qué se pone a la aceleración? ¿Por qué? Porque para empezar a moverse la aceleración es 0. Ahora ya, cuando tiras con más fuerza, ya cambia. Y ten cuidado que tienes que cambiar también con el interrojamiento, que ya es dinámico, porque se está moviendo 0,25 y 0,25. ¿Vale? Es lógico que el estático sea más grande porque cuando empieza a moverlo, hace más fuerza que una vez que se está moviendo ya. Y una vez que se está moviendo es más fácil. Yo dejaría más sitio para los problemas, que hay un problema de estos. Además, el profe te va a pedir los dibujos. Tres minutos.